Cada vez, cada vez El azul de tus ojos tan bellos Lo guardé dentro del corazón Cada vez que me alejo de ellos Cada vez es mayor mi pasión Y aunque lejos de aquí Yo me debo marchar Tú eres ya para mí El gran amor Amor Que nunca he de olvidar Cada vez que yo debo dejarte Cada vez mi tristeza es mayor Hasta el día que venga a buscarte A entregarte por siempre mi amor Y aunque lejos de aquí Yo me debo marchar Tú eres ya para mí Tú eres ya para mí Tú eres ya para mí Tú eres ya para mí